Amor ¿Qué vamos a comer, amor? Yo sabía que en algún momento ibas a preguntar eso Como rompe las pelotas con la comida ¿Lo pensó o lo dijo? Yo, como cualquier cosa Son las diez y media, cualquier cosa Opa Son las diez y media, amor ¿A qué la querés comer? ¿Qué vamos a comer? Contale a la gente, ¿qué vamos a cenar? No tengo la menor idea A mí, vos que sabés qué me pasa Cuando yo me agarra hambre Contale al público Sí, se pone con un humor de perro No, el público no va a creer eso de mí Porque yo soy un amor Hay fideos, lo único que hay De tirabuzón Está pobre la cosa ¿Qué me salió acá? Un pornoco Chao, público Voy a negociar la cena Un día Después subo foto de cena Después voy a contar una historia Que nos pasó con ella Bueno Ahora el próximo video Yo hoy no quería hacer videos Bueno, hablá Hablamos ¿Qué pasa? Chao ¿Qué ibas a contar? No, no, no ¿Qué ibas a contar? No ¿Contá? ¿Tienes tiempo? No, yo hoy no quería hacer videos ¿Ah, no? Y me hubieras dicho Te lo dije ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Gracias.